Las constantes denuncias de ciudadanos que aseguran han sido asaltados y desbocados de sus pertenencias a manos de personas que se hacen pasar por motoconchistas ha generado preocupación. Al cuestionar este lunes a Rafael Mendoza, presidente de la Federación Sibaeña de Motoconchos, FECIMOTO, aseguró la ciudadanía debe percatarse de que al abordar motocicletas, estos estén debidamente identificados y agremiados. Donde nosotros queremos, por favor, hacer este llamado. Todo el que vaya a usar el servicio de un motoconcho acá en la ciudad, asegúrese de que el motoconchista está registrado en FECIMOTO. Si el motoconcho no tiene este carnet que dice FECIMOTO, no se monte, porque también sabemos que hay personas que vienen de otro pueblo y como es tan difícil conseguir un empleo de la noche a la mañana, es muy fácil coger un motor y ponerse a conchar. Creo que también la Policía Nacional debe acompañarnos en esta tarea. Son 188 paradas de motoconcho que tenemos acá, caminando para los 2.000 hombres. Y es demasiado para una sola institución poder, a mano pelada, como decimos, con la voz. Entonces necesitamos, por favor, la Policía, atención General Olivense, atención Policía Nacional y tenemos muchas quejas, muchas, acá con respecto a este tipo de personeros que se hacen pasar por motoconcho. Exhorta a las autoridades colaborar ante la situación para poder ofrecer servicio sin poner en peligro la integridad y bienestar de la ciudadanía. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.